Los jugadores de Puebla serán sometidos a pruebas médicas para ver si tienen COVID-19, tras el diagnóstico positivo que arrojó el presidente del Atlético San Luis. Hay que recordar que Camoteros y Potosinos se enfrentaron en el duelo correspondiente a la jornada 10. El Napoli de la Liga de Italia, equipo donde milita el mexicano Irving Lozano, informó mediante su página web que el próximo lunes 23 de marzo regresarán los jugadores a sus entrenamientos. El Chelsea de la Liga de Inglaterra se solidariza con la pandemia y cede el hotel que está al lado de su estadio Stanford Bridge para todos los médicos y enfermeros que estén luchando contra esta causa. El objetivo es que no tengan que recorrer largas distancias desde el trabajo a casa y así mismo proteger a su familia de un contagio.